¿Qué tal chicos, Ingenier? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Antes de empezar, quiero comentar dos cosas Lo primero, este vídeo es un vídeo patrocinado ¿Qué significa esto? Que me han pagado por hacerlo, ¿vale? Por lo cual, yo os pediré a vosotros que visitéis el enlace que está en la descripción Con eso me ayudáis infinito, haciéndole click, simplemente visitando el enlace que está ahí Que creo que es el perfil de Steam del juego A mí me ayudáis un montón, ¿vale? Porque todo suma, cada click suma para las impresiones Y si gusta, pues igual me vuelven a contratar para otra promoción, ¿vale? Simplemente, por favor, hacedle click y listo Si queréis luego añadirlo en vuestra lista de deseados o comprarlo, adelante Es un juego guapísimo, ¿vale? Somos un equipo de renovación de casas Y creo que tiene un montón de... bueno, creo no, tiene un montón de DLCs, ¿vale? Podemos... Apocalipsis, esto no sé de qué va Cyberpunk, me imagino que son rollos futuristas Para tener un jardincito, también puedes tener mascotas En la granja también Luxury son, pues, casas de lujo Muebles de lujo y demás Y el House Flipper, me imagino que serán una serie de accesorios También para, pues, para la casa, ¿no? Del hogar y tal Está muy, muy guapo Y lo segundo que quiero comentaros es que Además de este vídeo, tengo que hacer un directo Que estaremos ya ahora mismo, si está viendo este vídeo Seguramente estemos en stream Haciendo una promo de este juego Una... 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 Una o dos horitas, algo así ¿De acuerdo? Por lo cual, si queréis venir, habláis del juego Si sabéis un poquito más, me dais consejillos y demás Porque soy totalmente novatillo Estáis bienvenidos También lo tenéis en la descripción Así que os voy a dejar dos enlaces La página de Steam para que la visitéis El enlace, ¿vale? De la promoción Que me ayudáis Y si queréis venir a Twitch, también Además de House Flipper, jugaremos al War Tales Por lo cual vamos a pasarlo hoy de puta madre De sábado, de paneo, ¿sabes? Muy bacano Bienvenidos Y poco más ¿Vale? Vamos a darle Eh... nueva partida, tío Estoy muy perdido Nunca he jugado esto Pero sé que está... que te cagas Sé que empiezas con una casa muy pequeña Hasta que ves ahí Y tienes que renovarla Ponerla bonita Y luego venderla Y luego vas a casas más... A... a casas más grandes y demás Y creo que también tiene un modo sandbox En el que haces lo que quieres Pero oye Vamos primero Tutorial, ¿vale? Este juego te permite comprar, renovar, decorar Y vender casas De momento tendrás que conformarte con esta chabola ¿Vale? En tu buzón apareció nuevos encargos ¿Vale? Y he hecho muchas de las novedades Del pets DLC Animales ¡Qué lindo, tío! Escaleras Casas nuevas Y mucho más, ¿ok? Y también el farm DLC Animales y cultivos Modo arquitecto Puedes construir todas tus casas Casas nuevas y mucho más Hostia, hermano Jardín Estado de la cuenta 25.000 euros Pulsa para tirar ¿Vale? ¿Y esto? Levantar Ah, vale Volver a colocarlo y demás, ¿no? Uf, qué feo La casa está hecha La mierda, loco Joder Esto se ha hecho un asco, tío A ver Deja donde estaba, ¿no? Sueño Duerme No, no No quiero dormir La entidad no está disponible ¿Qué toca hacer? Habitación multifunción Estado de la cuenta Tu portátil La ordenador portátil te permitirá recoger pedidos Comprar casas y moverte entre ellas No puedes permitirte el lujo de comprar una casa Pero parece que tienes tu primer pedido en el buzón de correos Vale, ¿esto qué es? Levantar Ok Está hecho un puto asco Limpieza no está disponible ¿Esto qué es? Joder, qué mierda Qué asco, coño Vale A ver el buzón Permanecer ¿Dónde está el buzón, coño? Ah, es en el buzón del portátil Eh, tenía un radiador en mi casa Me gustaría encargarlo de su empresa Que ordene mi casa Por las fotos que tiene en Facebook Sé que es mi novio como venganza Entrar a mi apartamento Ha montado un enorme desastre en su interior Y se ha llevado un radiador Es posible que falte algo más Ordene mi casa y monten los dispositivos que falten Le pediría que me informara la policía Sobre todo este asunto Y ahora mismo ajustaré mis cuentas con mi exnovio Cuando regrese de un viaje Vale Ok, aceptar Ey, qué guapo Yo soy muy matado en estas cosas Pero bueno Se parecen mucho a los sims en este aspecto, ¿no? Ordenar las casas También me imagino construirlas después Decorarlas Es lo que más me gustaba en los sims Construir, me encantaba Haz desbloquear una nueva herramienta A partir de ahora podrás limpiar suciedad usando la fregona Me cago en Dios Vale Primero ordenar, ¿no? Tirar, 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 tirar Tirar, tirar, tirar Vale, ¿cómo levantamos esto? ¿Cómo puedo limpiar? Aquí Ajá Vale ¿Hay que levantar primero la tele o qué? Mantén pulsado Vale ¿Y cómo? Oh ¿Hay que hacerlo paso a paso? Limpiar No puedo tirar mientras tengo la fregona en la mano, tío O sea, no puedo tirar cosas mientras tengo la fregona en la mano Esconde herramientas ¿Y cómo la vuelvo a sacar? Debería haber un botón Bueno, así Ok Ok, limpiamos aquí Limpiamos allá Pim, pam ¿Puedo limpiar la mesa? Limpiar la fregona O sea, limpiar la mesa con una fregona Vale, limpio aquí Las paredes también Las paredes también Está todo hecho un asco Vale, pero la pregunta es ¿Habrá mierda detrás de las cosas? O sea, si yo... Abre Por ejemplo Ajá Ordenar un poquito, ¿no? Tirar A ver, ¿puedo girarlo? Vale, puedo girarlo Lo pongo así, por ejemplo Una aquí Una silla aquí Igual es lo menos funcional del mundo Otra silla así ¿Qué tal? Hostia, esto es hecho un asco Esto también Vale, ok Abrir Ah, que por dentro también tienen cosas Igual hay que limpiarlo por dentro también No te creo Limpiar, limpiar, limpiar Vale, cierro la puerta ¿Esto es hecho un asco o es así? Vale Una velita por aquí No, espérate Así, ¿no? Bonito Esto lo pongo en su sitio No puedo Ah, porque están los cuchillos aquí Así No voy a obsesionarme mucho, ¿eh? Con cómo colocar las cosas Ya te lo digo ¿Por qué no puedo colocarlo aquí? Chicos Igual hay que cerrarlo primero Ahora Había que cerrarlo Joder, el lavamanos también Bueno, el fregadero Vale Bien, ¿no? Misión sencilla ¿Qué es esto? Quitarme las hierbas Ah, que también tengo que hacer de jardinero Progreso Tío, estaría bien que el juego te resaltase las cosas A ver Esto no cuenta, creo, ¿eh? No Creo que esto no Nueva habilidad ¿Estás desarrollándote? ¿Esto qué es? Enciende la tableta para elegir dónde deseas asignar el punto de habilidad ¿Qué tiene progresión esto? Planta baja, dormitorio Tira la basura Limpia la suciedad Limpia la suciedad Sala de estar con cocina Baño Vale, ¿dónde...? Mejoras Nueva ventaja Atrás 6 minutos cortando césped 15 plantas cultivadas No sé qué Sembrado de plantas con un 80% más rápido Corta césped 2019 Mayor alcance de corte Y herva alta visible en el minimapa Prefiero esto, ¿no? A ver No se ven Me han engañado Gente, no se ven las mejoras Ah, vale Hierva alta Yo estoy quitando malas hierbas Vale, pero es que esto no tengo que quitarlo ahora ¿Esto es una mancha? Sí De hecho, creo que hemos terminado ya con esto, ¿no? A ver aquí Aquí hay que limpiar un poquito Nuevo punto de habilidad ¿De qué? 74 elementos limpios Puedes ver alguna suciedad en el minimapa Limpia un 25% más rápido Buena fregona Qué guapo Que tienes progresión Ver la suciedad en el minimapa no estaría mal Limpiar más rápido también estaría bien Buena fregona A ver la buena fregona Me la ha cambiado Qué guapo, tío Vale, yo supongo que al ser mejor Limpiar también mejor, ¿no? Vale, esto ya está ordenadito, ¿no? Y limpio Ok ¿Qué me falta? En el dormitorio En el baño ya está En la sala de estar Montan los dispositivos ¿Qué dispositivos tengo que montar? ¿Será que tengo que comprar un radiador? A ver ¿Y montarlo aquí? ¿Qué? Qué guapo Qué completo está Finalizar encargo No, 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 no Espérate Queda el dormitorio Espérate Vale Tira mierda Tira mierda Tira mierda 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 Vale, vamos a limpiarlo, ¿no? Buena fregona Todas las tareas finalizadas Beneficio 650 A ver 100% 100% 1 de 1 100% Listo Vale, ¿dónde está? Tareas No ¿Cómo termino esto? Realiza un 100% de la orden Puedes completarlo ahora por 600 y pico Logres bloqueado Primer dinero Eh, qué guapo Claro, luego vendrán casas aún más y más grandes Y, hermano, qué guapo Y luego podemos tener granjas también Oye, qué guarrada Hermano, limpiaste un poco, ¿no? Joder, qué guarrada de casa, chico A ver Puto cerdo, tío Pero, hermano Eres un cochino Vale, voy a limpiar un poquito mi propia casa, ¿no? Porque está hecho un asco, tío Limpia ahí, ¿no? No llega ahí No Uff, todo esto está para tirarlo, ¿no? Eh... Pulsa para colocar Cambiar herramienta ¿Cómo lo puedo tirar al carajo, tío? No De hecho, esto no está Esto no está Ahí está muchísimo mejor Está hecho un puto asco esta casa Guarro Vale Tirar, tirar, tirar Ok ¿Qué tenemos ahora? Mapa de encargos Finalizar cuánto cargos más Ok, vale Buscador ¿Qué podemos buscar aquí? Ah Podemos luego comprar Loco, voy a meterle un vicio a esto directo Gente, veniros Veniros Esto va a ser la polla Primera oficina A ver 96.000 dólares 204.000 300.000 400.000 Esto es un castillo Correo, a ver Orden en el garaje Reladores Un poco de grava y arbustos A ver esto Dirijo una consulta dental exclusiva En mi propia casa Puedo arreglármelas con las caries Pero no con las agujeras de la tierra Y las malas hierbas Cubre todas las malas hierbas Y el césped de delante de la casa Con gravy virutas Pon algo ahí, por favor Para que sea bonito A ver este Que es distinto, ¿no? Uy, las malas hierbas En mi mapa habría estado bien, ¿no? Que juega real, tío Te has bloqueado el cultivo de plantas Desde ahora podrás diseñar tu jardín Encontrarás plantas En la categoría de jardín de la tienda Has bloqueado una nueva herramienta Con la manguera de jardín Podrás regar flores Llenar depósitos de agua Y lavar la suciedad Fuera de tu casa A ver, supongo que hay que quitar todo esto, ¿no? Hostia, pero es que no las veo O sea, estoy haciendo click a lo loco Y el tío las va quitando Pero yo no las veo, ¿eh? Por ningún lado Ok Siembra plantas A ver qué hay que hacer Quita las malas hierbas Ya está Extender la superficie Grava bicolor ¿Cómo hago esto? Manguera Mover Mover Hay que cubrirlo con grava Extender la superficie Grava bicolor ¿Pero cómo hago esto? A ver Grava Grava bicolor Ah, tengo que comprarla Tengo que cubrir todo esto, ¿no? Hostias Creo que es hasta aquí, ¿verdad? Qué guapo 44 por... Vale, sí Es todo esto Es más fácil mover al personaje Que mover la mira Vale, una esquinilla por ahí Que queda sin tal ¿Y esto? ¿Aquí? No, no Es sano A ver 100% Siembra plantas ¿Dónde siembro las plantas? ¿Cómo voy a poner plantas yo aquí? Esparcir, eliminar, tamaño Podría haberlo aumentado Quita malas hierbas Extender superficie Vale Aquí también bicolor, ¿no? Gente, pero es que no las veo, eh Te lo prometo O sea, hago clic como loco Vale, ¿qué tengo que poner? Grava bicolor Vale ¿Tengo que volver a pillarlo? Ah, mira Va directamente Te lleva directamente Genial Eh, me he pasado, ¿no? ¿Cómo lo quito? Ok Loco, no veo No veo Venga, bloqueo Ah, no Yo creo que esto había que hacerlo también No, esto no Se pasa un poco para allá Pero bueno Es lo que hay 100% ¿No? Vale, 100% Siembra plantas Vamos a poner esta, por ejemplo ¿Cuántas tengo que poner? 0 de 1 ¿Cuál tengo que poner? Ah, vale Que tienes que cavar, tú Vale Claro, tú compras la maceta Compras la planta, ok Que viene la maceta y tal Y lo que tienes que Plantarlo tú Agujero totalmente excavado Colocar Echar tierra Qué fumada de juego Qué fumada, tío Qué fumada Vale, esa planta es horrenda, coño Tenía que haber puesto otra cosa Vale, eh Vamos a probar otra, tío Esta está tan linda, ¿no? Hostia, qué grande Voy a ponerla aquí en medio Vale Colocar Cada más rápido, bobo Eres muy lento Vale Esa tierra Ya estaría Regarla ¿Ves? Esa está guapa Hostia, pedazo de bicha Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que quitar las malas hierbas y tal Pim pam Pim pam Me han dado lo de poder ver las Las estas Corta césped Mayor alcance de corte Sembrado de plantas 80% más rápido Voy a ponerle este Que lo otro Lo de verlas Tampoco me parece tan Tan increíble, ¿sabes? Aquí me falta una mala hierba Ahí está Listo Ahora hay que poner aquí Gravita, ¿no? La misma No voy a cambiar el color Espera un momento Puedo poner la cuadrada Para que sea más fácil de colocar, ¿no? Perfecto Y aquí igual Encarga finalizado Espérate, coño Si hay que sembrar plantas todavía Hay que sembrar todavía Aquí Una plantita Vamos a ponerla grandota Esta otra vez ¿Cuál fue? ¿Fue esta? No, esta es muy pequeña Esta no era ¿Cuál era la que puse allí? Arbusto de coníferas Creo que fue este El que puse De ciento y pico Vale, fantástico Aquí Ahí, cojonudo Y aquí hay que poner Otra de las chiquititas esas No me gusta Pero bueno, es lo que hay ¡Ea! ¡Excavar! ¡Ea! Todas las serán finalizadas Y por esto me vas a dar 1400 pavos Logres bloqueado Jardín principiante Las paredes rojas Son mis paredes favoritas Cállate ¿Paredes rojas de qué? ¡Qué feo, oye! Colores Apagados Colores crema ¿Te has dado cuenta Que al utilizar La pestaña galería De la tableta Puedes seleccionar Cualquier imagen Del disco Y utilizarla como Postero imagen Para colgar en la pared? ¿Puedes utilizar La pestaña cámara Para tomar fotos? Ok Oye, ¿y si la montas? ¿Qué te parece? ¿Cómo la puedo reparar, tío? Bueno, al menos Cierra y abre ¿No? Vender objetos Vale ¡Qué asco! Te voy a dejar Sin cosas, bobo Por asqueroso Es que eres un cerdo Eres un cerdo Eres un marrano Vale Esos posters Work A ver Vale, en el baño Voy a vender El espejo este de mierda Que está todo roto Esto lo puedo ¿Qué tal? Eliminar Ok Eres un cerdo, tío ¿Cómo puedes vivir así? La inmundicia, eh Vale Hay que quitar los arbustos Preparativos para el llegado De un nuevo miembro De la familia Cambio de amaranto Radiadores Orden en el garaje A ver, esto es nuevo, ¿no? Dentro del grano Necesito poner un orden En el garaje Por favor Tira todas las cajas Y la basura Así como los neumáticos viejos No olvides limpiar las ventanas Y las herramientas Mejor no tocarlas A mi marido no le gusta Que se las cambien de sitio Y después no puede encontrarlas Vamos a ver esto, ¿no? En el garaje Hostia, cuánta mierda Este juego Está criticado La primera tarea Es útil para buscar objetos Necesarios en los encargos Sobre la miniatura De artículo Ok, vale Es aquí, ¿no? Lo puedo levantar He mandado un logro Forzudo Vale Hay que tirar toda la mierda Las herramientas Ha dicho que dejarlo Todo en su sitio ¿No? Vale Las herramientas Te las dejo donde están Yo simplemente Voy a limpiar Esto pues es una tarea Bastante fácil, ¿no? Lo único que Me pagan muy poco Vale Las bicis No sé qué Esto Ya estaría, ¿no? Ahora que toca limpiar A ver Tira la basura Lista Limpiar su ciudad Y limpiar la ventana Sencillo Vale Dar gaña Punto de habilidad Podemos darle la nueva fregona Ultra hiper fregona A verla Esto limpia mucho Oh, Dios Que gustazo Limpiar así Va folladísima La fregona Max Y la ventana Lava la ventana Ah, vale Hay que decirlo a mano Este juego Es una pasada Vale Hay que llevar un orden ¿Eh? Si le pones a limpiar A los locos No lo haces bien Y habrá que limpiarla Por fuera también ¿No hemos hecho todo? Eh, una mejora de negociación ¿Qué es esto? Posibilidad de negociar los precios Requisito del encargo Menos 2% Pago por encargo Más 10 Esto es mejor, ¿no? Que me paguen más, cabrón Vale Y tareas A ver Listo 400 pavos Muy sencillo esto Y al final subió 10% 437 Ponía Sería genial tener una casa Una en casa, ¿verdad? Jáete la boca ¿Eso soy yo? O sea, ese es mi personaje El que está hablando ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 26 cas A ver No me llega todavía Para comprar una casa De estas Correo ¿Y por qué estas salen verde? Ah, salen verde Porque es el DLC De los jardines Vale Prepártidas para el llegado Un nuevo miembro de la familia Hola, hola Mi hermosa esposa Finalmente está embarazada Y nunca habíamos estado tan ocupados No tengo ni idea Dónde empezar El 100% ser una niña Vamos a comprar una casa pequeña Encantadora, ¿vale? Necesito una limpieza a fondo Y arreglar el cuarto a la niña Yo mismo no tengo tiempo para nada Quiero ganar todo el dinero que pueda Trabajo en dos turnos Me suelo, vaya Espero poder confiar a la tarea De poner orden en casa Les pido preparar una habitación Para mi hija Comprar una cuna Un cambiador Vale Hay que preparar una Una habitación Para la cría Y hay que ponerle las cosas Que te piden Claro, eso suma precio Vale, lo hacemos fácil, ¿no? Me imagino que si compras una casa Tendrás que tú Adecuarla entera Todas las habitaciones Jardín Todo, ¿sabes? Has recibido una brocha Felicidad, has desbloqueado Una herramienta Perdida la podrás pintar Las paredes con brocha Solo tienes que usar la tableta Para comprar pintura Vale A ver, ¿qué nos piden hacer aquí? Tareas Joder Vale, ¿por dónde empezamos? Por el... Bueno, aquí mismo, ¿no? Esto se puede pint... Esto hay que pintarlo, ¿no? Ah, no, esto es... Vale, esto es limpiar Ok Limpiar la suciedad Lo que... Me vuelvo a preguntar ¿Habrá suciedad debajo de los muebles, tío? Vale, parece que no ¿Hay algo más en el pasillo? Pasillo, listo Eh... Primera habitación Aquí a la derecha Vale, vamos a tirar mierda Primero Gente, estos juegos son muy chill, eh Son muy, muy chill, tío Vale Suciedad 79% 92% ¿Dónde hay más suciedad? ¿Dentro? No puedo abrirlo Eh... 96% de suciedad ¿Dónde está la suciedad que falta? Eh, limpia Ya está La ventana Uh, esto va a ser durito, ¿no? A ver Otra ventana Ah Vale Ya está bien Pinta con colores rosa pastel Tamaño L Ok Y ahora hago así Mantén pulsado el cambio de pintura Aquí ¿Cuántas veces hay que pasarlo? Vale Necesito secar la pintura De la lata Hostia 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 Voy a tardar mañana, ¿no? Hasta que se completa la... Vale Voy a acabar mañana Vale, me han dado una mejora de pintura Pinta dos paredes al mismo tiempo Esto es la polla Pinta un 25% más rápido No malgastas pintura en pintar las paredes Ahorra dinero A ver Ajá, sí Cuño, aquí limpia tres Vale, está haciéndolo un poco mal, ¿no? ¿Cómo lo hago, tío? Espérate ¿Cómo marco las dos a la vez? Ah, sí Joder ¿Tengo que mover el este? Este se ha quedado medio sin pintar Lo de pintar dos paredes a la vez es un poco raro, ¿eh? Joder, pero qué rápido la gasta, tío Está bien pintado Sí, ¿no, gente? Pintao Compra Cuna infantil Vale, cuna infantil ¿Puedo comprar? O sea, ¿esta? Bastante horrenda, ¿no? Vale, ¿dónde es mejor que duerme el bebé? Bajo la... Bajo la ventana, ¿no? Vale ¿No está simétrico con la ventana o sí? Gente No, creo que antes sí que estaba simétrico Voy a dejar de mirar lo que me obsesiono Eh... Estantería Pues yo qué sé, tío Shift y punto ¿Puedo ir? No, no va en el aire esto ¿Dónde va la estantería, tío? Voy a ponerla ahí No sé por qué Pero la voy a poner ahí Armario con cambiador Y esto voy a ponerlo aquí al lado de la estantería Ok, tengo menos gusto para decorar Y un puff Pues el puff lo voy a poner aquí Al lado del radiador, ¿no? Calentitos Hay que poner otro puff Puedo ir a poner aquí al lado Un poco pocho, ¿verdad? ¿Cómo la puedo levantar? Vale ¿Cómo la tiro? Listo Pasillo ya está ¿Hasta qué? La sala de estar con cocina Tira la basura Limpia y limpia Sala de estar con cocina americana Hostia, habitación Espérate Baño En el baño hay que hacer Limpiar y limpiar Vale Fácil, ¿no? Con la super fregona Maxi Plus Mega Hiper Pro Esto es fácil Limpia Y esto igual Esto es rápido Ya estaría Baño listo Esto Esto es la puta Qué asco Tira la basura Vale ¿Cómo tenéis una casa tan guarra, tío? Coño O sea Qué puto asco de casa Listo Eso está listo ya Eh... Tareas Listo Listo Ya estaría también esta, ¿no? Baño también Me falta el dormitorio Joder, qué guarro está Cerdos Aquí había que hacer Tirar y limpiar Vale, esto es facilito Ropa de cama Ropa de cama Ah Ah, que también tengo que hacer la cama Eh... Quedó un poco suciedad No sé dónde Listo Y... Las ventanas Gente Ya hemos terminado Cinco mil A ver cómo ha quedado Ha quedado Esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa, chaval Ah, gustísimo Yo corto el niño Está mal, coño Termina Cinco mil pavos me han dado por ese trabajo, ¿eh? Joder Y me ha llevado, ¿qué? Diez minutos Ganar cinco mil pavos en diez minutos Sería increíble Ganar diez reales muy distinto, pero Eh... Y a ver ¿Se desbloquea algo nuevo? Levantar una pared Hay que ocuparse de la pared ¿Cómo que ocuparse de la pared? Se han puesto de moda las habitaciones grandes También me gustaría tirar varias paredes Tirar varias paredes A ver Vamos a ver cómo es esto Y ya lo continuaremos en directo, ¿vale? Lo continuaremos en Twitch Que quiero ver cómo es esta vaina Tirar paredes Tu-tu-tun-tun Tu-tu-tun ¿Qué hay que hacer? A ver, tareas Derriba la pared La sala de estar, ¿dónde está, coño? Aquí Modifica la disposición de la habitación ¿Y esto cómo se hace? Levantar pared Demoler pared ¿Es esto? ¿Es esto? Hostia, hay que tirarlo todo Madre mía Chicos, vamos a continuarlo en Twitch, ¿vale? Está guapísimo Recordad que podéis apoyarme Con la promoción del juego Con el enlace en la descripción Tenéis también el canal de Twitch abajo Esto creo que no había que tirarlo, ¿no? Y... Nos vemos por allí Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!